Hola amigos de YouTube, aquí les muestro unas florecitas de mi rosal trepador. Tenía yo dos tipos, una rosada que daba la flor un poquito más grande, igual trepador. Pero la que se está desarrollando muy bien fue esta, o la que se desarrolló bien fue esta. Por el tipo de clima que tenemos aquí, es muy propenso el hongo. Y hay que estarla aplicándole fungicida y fertilizándola muy seguido. Pero aquí me está regalando unas florecitas. Les muestro estas porque en adenium casi no tenemos ahorita. Por lo del estrés del clima del invierno. Aunque aquí el clima es cálido, cálido húmedo. Pero si resienten el cambio de temperatura. Pero miren, aquí tengo algunas. Algunos botones. Esta rosadita sencilla. Aquí hay trabajos de raíces que voy haciendo. Esta miren, sufrió podredumbre. Pero ya se está recuperando. Le quiero comentar este... En esta planta. Empecé a notar que estaba... No estaba desarrollando igual que las otras. La revisé. Y tenía mucha hormiga. Entonces, hay que estar al pendiente con eso. Tenemos más botones. Una mosca por ahí. No sé si sea polinizadora, pero ahí la dejamos. Más trabajo de raíces a medias. Más adelante voy a cortar raíces secundarias. Las que estén arriba. Algunos ficus. Este es un bonsai que me alambró mi amigo Reiner. A este le tengo una cabeza olmeca en la parte de abajo. Voy a esperar que enraice. Y la estaremos exponiendo, yo creo, a finales de este año. Más trabajos de raíces. Flores muy pocas. Muy... Botones también, pero muy pocas flores. Los botones muy pequeños. Ahorita no estoy fertilizando para floración. Estoy utilizando el Peters triple 20. Ya cuando empiece a sacar un poquito más de follaje, voy a aplicar el Peters floración. Este igual sufrió un poco de podredumbre. Se le cayeron las hojas por el... Por la estación. Y tiene botones. Pero se le están secando. Aquí hay un botón pequeño. Es normal que en estas fechas se estrese y tire los botones. Pero hay que estar al pendiente. Muy al pendiente de lo que es la podredumbre. Cambiar el sustrato y... Checar su crecimiento. Es lo que le comentaba de las... De las rosas. Que es muy propenso a hongos. Esta tiene hongo. Y miren como está en la parte de acá. Es trepador. Se extiende mucho. Pero sí hay que estar al pendiente con este tipo de enfermedades. Esta creo que... Va a llegar a ser una de mis favoritas. Esperemos trabajarla este año. Está muy alta. Muy grueso el... El caudex. Pero la flor... No le favorece mucho. Muy pequeña y muy poca. Entonces... Voy a ver si la puedo injertar. Para que la flor sea un poquito más... Más bonita y más grande. La... La flor del Buda. O la planta del Buda. Sufrió por ahí igual podredumbre de raíces secundarias. Está en rehabilitación. Y creo que le van a robar su lugar. Esta planta... Miren que bonito. El caudex. Igual el trabajo de raíz a media. Y aquí ya va con flores. Esta flor es una flor muy grande. Pero por el estrés de... De este cambio de... De clima. Por el invierno. Me los está dando pequeños. Pero... Estoy... Estoy confiado que para primavera... Estará un poquito más... Más fuerte. Aquí tenemos algunas... Consentidas. Aquí... Los tres esquejes del video. Le hice un video de... De tip para... Realizar esquejes. Pues aquí va. Tres de tres. Esta flor sencilla. Pero muy... Muy grande. Este igual sufrió de foliado... Natural por... La estación. Y miren. Más botones que hoja. Igual tenemos aquí una... Que es blanca. Vamos a ver si sale blanca. Nunca ha dado flor. Vamos a esperar. Muchas pequeñas. Que... De gran edad. De bastante edad ya. Como de dos años más o menos. Que las tengo en... En maceta pequeña para... Ahorrarme un poquito de espacio. Esta creo que la hice trabajo de raíz. Creo que es la del video corto que hice anterior. Y aquí está brotando ya. Un sustrato muy drenante. Que se lo estaré cambiando ya cuando empiece un poquito más el... El calor. Un poquito más el sol. Mi árbol de manzana. Que lo compré como manzana. Y resultó que no es manzana. Es pera. Y seguiría yo esperando la manzana. Pero ahí está la pera ya. Esquejes. Ahorita... Ahorita... Esta planta igual. Muy reducido el tamaño. Pero... Al momento de trasplantarla... Se dispara. Se dispara mucho. Igual este es un esqueje. Me gusta mucho. Parece que está un poco suave, deshidratada. Pero ahí se va reponiendo. Mi ficus. Lo quiero hacer en... Una especie de cascada. Que igual estoy trabajando un adenium aquí en cascada. Vamos a ver si... Si la puedo alambrar este año. O la sigo dejando únicamente amarrada. Plantas muy pequeñas. Por falta de espacio. Esperemos tener a la venta este año. Ya tengo que... Aquí sigue la mosca. Tengo que... Aplicarme en cuestión de ventas también. Esta... Es de un video... Del injerto lateral. Como les comenté ahí en el grupo. Que solo iba a brotar la parte más alta. Todos están vivos. Todos pegaron. Pero... Recuerden que el adenium... Brota en la parte más alta. Fue el único que brotó. Por aquí le veo un brotecito también. Y... Vamos a ver. No recuerdo esta flor. Supongo que es amarilla. Vamos a esperar que sea amarilla. Este es otro bonsai. Ficus. Alambrado por mi amigo... Reiner. Una belleza. Una belleza. Apenas es el primer alambrado. Vamos a ver. Vamos a ver cómo... Cómo avanza. Esta plantita igual... Parece que finalmente me va a dar... Los tipo 4... Los... 4 tipos de flores que... Que le injerté. Este año va a ser su última oportunidad... De florearme completa. Si no... Los que no floreen... Los volveré a injertar. O de hecho... La volveré a injertar. Por el tipo de injerto que le hice. Fueron los primeros. Estaba ya empezando. Y aquí están los injertos en B. Muy feos. A ver si puedo injertar plano. Más plantitas. Más ficus. Sencillas. Que espero injertar. Este... Ficus. Le estoy haciendo... Un trabajo aquí en el Buda. Voy a... Voy a tratar de que abrace... Esta raíz. Y sacarle un poquito de raíces columnares. A ver si... A ver qué podemos obtener... Con este ficus. Este ya tuvo un primer alambrado. Parece que va tomando forma. Vamos a... Defoliarlo. Más adelante. Más plantitas. Muy pequeñas. Reducido el espacio. Pero ya dando... Dando flores. Muy pequeñas por el... Por el tipo de maceta. Por la... La temporada. Por la estación. Pero esperamos... Que este año... Continúen viéndonos. Y... Ya para terminar... Les muestro la moringa. Y por acá tengo otro... La planta de mi mamá. Espero... Que me deje injertarlas... Este año. A ver si no salgo corrido. Me permitió hacerle... Trabajo de raíz. Y... Pues ahí va. Ojalá y me... Me deje hacerle otro levantamiento más. Y ponerle una piececita aquí. Lo más seguro es que sea un Buda... O una cabezolmeca. Aquí un poco de... De plantas chiquitas. De semilla. Algunas que están en recuperación. Para que no les dé la lluvia. Pero parece que ahí vamos. Ahí vamos. Y para terminar esta planta... Que... La quería yo alambrar. Pero... Me da lástima alambrarla... Por el tipo de... De corteza que tiene. Es una... Planta muy delicada en esa cuestión. Y si los ficus... Se me... Se les entierra el alambre. Pues en estos... En estas plantas... Pues hay que tener... Un poquito más de cuidado. Entonces... Una alambrada para... Darle la triangularidad. Voy a esperar a que... A que se recupere un poquito. Que empiece a brotar. Y ya cuando empiece a retroceder... O perdón. Cuando empiece a brotar... Voy a empezar a podar para... Retroceder brotación. Y tratar de que brote... Brote por esta parte. Hacer un... Bonito triángulo. A ver si me animo a alambrar. En esta parte igual... Le estoy haciendo trabajo de raíz. Ya le alambre. Y... Le enterré un Buda también. Para que... Perdón. Una cabeza olmeca. En esta parte debe estar. Para... Ir separando las raíces. Que vaya abrazando el Buda. Va a ser un trabajo delicado. Al momento de levantarlas. Pero... Ahí les vamos a estar grabando el video. A ver que tal. A ver si les gusta. Un saludo. Y muchas gracias por... Por seguirme. Suscríbanse. Compartan. Les prometo que este año... Vamos a estar más... Un poquito más conectados. Un poquito más de videos. Un poquito más de técnicas. Y... Y espero que nos vaya bien a todos. Y ahí se espera la rifa. Esperemos que se recuperen algunas plantas. Y vamos a rifar. Saludos.